¡Suscríbete al canal! ¡Siete de la mañana en punto y es momento de que usted inicie su día de la mejor manera posible! Informándose, entreteniéndose con todos sus amigos de su revista al día. A quienes les pido, háganos una huella de emoción porque estamos cada vez más cerca del fin de semana. ¡Buenos días! ¿Cómo estamos gente por acá? ¡Bi Garni! ¡Moncho! ¿Qué se me hizo? ¡Epa! Hoy la Morena Sotelo está de day off detrás, frente a cámaras, perdón. Pero ella hoy de hecho está tras cámaras, la enfocaba... ¡Buenos días! ¡Buenos días!